Es cumbia, me parece que era cumbia lo que metió. Vamos a ver qué trata de bailar. Que baila medio, medio... Sí, sí, un veo dura, es él. Lionel Messi la sigue pasando espectacular en su natal Rosario. Luego de una perfecta Navidad al lado de sus hijos y esposa. A la fiesta de su sobrino, donde gozó cada tema musical de la banda Los Palmeras. Como era de suponer, la llegada de Lío al cumpleaños de la hija de su hermano Rodrigo. Causo, revuelo. ¡Lleon, Leo! ¡Lleon, Leo! ¡Alto, muy hermoso, alto! Hinchas y medios de comunicación se plantaron en la puerta de Locans. A la espera de la pulga, que cuando apareció en un elegante auto, respondió con un salude. ¡Gracias, Leo! ¡Gracias! ¡Lleon! Varios minutos tuvieron que pasar para que Messi pueda ingresar a la celebración. Una vez adentro, el argentino junto a Antonella bailaron y cantaron el hit del momento. ¡Muchachos! Después de horas de fiesta, Messi se dio tiempo para firmar autógrafos a los miembros de la agrupación Los Palmeras. Y finalmente, el Rosarín se tomó una fotografía con todo el elenco. ¡Los Palmeras! ¡Los Palmeras! ¡Oh! Se abre bailado Los Palmeras. Sí. Mi papá baila Los Palmeras. ¿Y bailabas así como Messi? No, no, saltando. O con un poquito más de gracia. No, yo le metía un poquito de gracia, ¿no? Y le metía... A ver, a ver. ¡Hasta atrás! ¡Hasta atrás! El 11 es su cumpleaños. Tráigase a Los Palmeras por un momento. Todo lo que... Todo lo que... No cualquiera lleva a Los Palmeras. Foco, ya sabes. Foco, ya sabes. No, ya tengo. El día 11, sí. El día... Marte cae. Marte, miércoles, martes. Ah, pues... 50. Va a venir a trabajar, ¿no? Sí, claro. Tiene que ir a trabajar. Se celebra trabajando. Los Palmeras estaban un poquito difícil. Con todo lo que hagan, ¿no?